Y estamos de regreso aquí en mi parque y comienza a la carta con una receta deliciosa. Ustedes dirán, pero esta dice que todo es delicioso, pues que más rico que comer. Hoy tenemos una receta que no es como la típica receta del miércoles saludable, que hacemos algo así, delicioso, muy natural. Esto tiene ingredientes muy naturales, pero tiene un toquecito dulce que ahí nos va a hacer como el descache, pero yo creo que nos va a encantar y nos va a hacer quedar muy bien con las visitas. Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias Karina, muchas gracias por acogernos en el programa. Y bueno, como dices, vamos a hacer una receta que espero que les guste mucho, pues como a todos los estadounidenses. Un pecadito, un pecadito que no se vuelve tan pecadito, porque igual vamos a utilizar miel que es 100% natural, viene de un proceso 100% natural, es la miel picante que manejamos con ají rocoto. Y recordemos que la miel es un endulzante que es natural, que aparte de aportarnos ese dulce, también nos va a traer otras cositas para la salud, entonces no estamos tan mal. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos, porque es súper fácil y muy deliciosa. Entonces nuestra receta del día de hoy se llama queso asado con confitura de tomate cherry y en miel picante. Para eso vamos a necesitar un queso para asar de 500 gramos, vamos a necesitar también una libra de tomate cherry y miel picante de la villa. Aquí entonces Laura hablamos de la miel picante de la villa, ¿por qué haces esa aclaración de que tiene que ser miel picante de la villa? Bueno, la miel picante de la villa fue nuestro primer desarrollo, nuestra primer miel pues que salimos como transformada al mercado y es la miel que ha tenido mayor aceptación, entonces es un desarrollo que nos demoramos 8 meses en hacerlo y entonces como la pueden ver, pues acá la tenemos, esta es nuestra miel picante, la elaboramos con ají rocoto y debe ser la miel picante porque esa es la que le va a dar el toque a la receta, o sea, nos parece muy buena esta receta y es algo que nos une siempre en familia, o sea, la miel picante es algo que une siempre la familia, o sea, que nos dicen, estamos en un asado, en la familia necesitamos su miel picante, vamos a ir para una finca que no nos falte la miel picante, entonces es algo que une mucho la familia y nos gusta mucho, además porque es una explosión de sabores esta receta que vamos a hacer, o sea, vamos a tenerlo salado, vamos a tenerlo dulce, vamos a tener la frescura también pues que nos va a dar el tomate. El tomatico, de los vegetales, entonces bueno, te propongo que vamos comenzando porque el queso asado siempre se demora un poquito para hacer, entonces comencemos, tú me dices con qué comenzamos. Claro que sí, bueno, entonces podemos empezar primero como a ir montando el queso que vamos a asar, eso es pues queso para asar, así lo podemos conseguir y también al mismo tiempo vamos a ir montando el tomate, que empiece como un proceso de deshidratación y ya él mismo nos va a ir mostrando el punto donde debemos agregar nuestra miel picante, listo, entonces si quieres, Kari, me vas ayudando acá. Vamos a aprender entonces por acá. Y súper chévere, Laura, que nos enseñes también como esas posibilidades de saborizar la miel, porque uno casi siempre está acostumbrado a que la miel la consume como viene pues en el frasco, dulce, natural, uno no le echa como nada más, entonces qué rico saber que hay posibilidades de saborizar esa miel y darle un toquecito diferente sin perder las propiedades. Exactamente y eso es uno de los pilares y digamos que la propuesta de valor que trae de la villa, que es que vamos a tener unas mieles con otras características, con materias primas muy naturales y que le van a dar otros toques para que nos salgamos, digamos como ese esquema que tenemos siempre, de que la miel es para remedio, la miel no es solo para remedio, si la combinamos con todas estas cositas puede ser un aliado para nuestra cocina espectacular. Bueno, te ayudo prendiendo aquel. Dale, por favor. Listo. ¿Los vamos a poner a full potencia o qué temperatura necesitas? Vamos a ponerlo medio por el momento, aunque ya se lo vamos a dejar que caliente, si quieres lo dejamos hecho exactamente. Listo. Exacto. Listo, Laura, entonces de la villa nace, ¿en qué momento? ¿En qué momento dijiste yo necesito entregarle esta miel a todo el mundo, yo me puedo quedar con esto? Bueno, nosotros, pues, o sea, yo conocí la apicultura y todo partió desde el amor a las abejas, entonces entendí que la abeja es el ser más importante del planeta y en ese momento dije, yo tengo que hacer algo para que la abeja no se extinga, ¿cierto? Entonces todo parte de esa pasión. Después de que encontré esa pasión, yo pues llamo y agravé de ingeniería de alimentos, entonces dije, debo combinar mis dos pasiones, que es mi carrera con todo el mundo de la apicultura. Entonces ahí empecé a trabajar, vamos a dejar así, ahí empecé a trabajar con miel y empecé a decir, bueno, desde la ingeniería de alimentos, ¿yo qué puedo aportar? Entonces vamos a enfocar a De la Villa a la transformación de las materias primas de la colmena. Y así fue, y entonces empezamos con todos estos desarrollos y ha sido muy bonito, ha sido muy bonito porque he conocido en el proceso personas maravillosas, ha tenido muy buena aceptación. ¿De pronto el tomate ya lo podemos echar? Sí, que se nos vaya calentando un poquito. Es que eso es lo bonito, como decías, de la cocina y de todo este mundo, que siempre, pues como todos tenemos que comer, tenemos que resolver, la comida generalmente nos une, de las cocinas nos acerca a las personas, a las culturas, a descubrir nuevas cosas. Entonces eso que estás diciendo es muy bonito. Me contabas que la miel viene de Ayapel, Córdoba. ¿Por qué de Ayapel? Sí, bueno, tuvimos la fortuna pues de coincidir con apicultores de Ayapel y de trabajar con ellos. Porque la propuesta también de De la Villa es, bueno, nosotros no cosechamos la miel directamente en un momento si lo hicimos, pero reestructuramos la marca y ya lo que hacemos es recibir mieles, recibir mieles de personas que se dedican todo el tiempo a la producción, ¿cierto? Entonces trabajamos con estos apicultores y en Ayapel tenemos apicultores que producen esta miel y se dejan asesorar, se dejan capacitar de nosotros como de La Villa pues y como la esencia de la marca la implementan también. Entonces tenemos esta miel que la vemos muy oscurita, mira que la vemos muy oscurita, esta es la que viene de Ayapel, que nos da este tono por las floraciones que se encuentran en la zona, hay mucho árbol de acacia, recordemos que la miel coge las características del néctar que recogen las abejas para producir esta miel por procesos enzimáticos que están en su sistema, pero mira esta que tan diferente, sigue siendo una miel, exactamente, sigue siendo una miel 100% natural, pero con unas características diferentes. Bueno, es importante Laura que nosotros aprendamos a diferenciar una miel de un almíbar porque muchas veces nos venden un jarabe o un almíbar que lo hacen pasar como miel, ¿cómo diferenciamos bien una miel que sea miel de abejas natural, que no esté rendida ni con agua ni con otros productos, o que por el contrario sean, no sé, mieles de caña o almíbares o jarabes que de pronto, pues, no son lo mismo y no vamos a obtener los mismos beneficios que la miel? Bueno, eso que mencionas es muy importante y me parece muy valioso que lo... Listo, yo le voy a subir, síguenos contando. Bueno, es muy importante lo que mencionas porque, lastimosamente, pues, la adulteración de la miel es algo con lo que luchamos todos los que trabajamos con estos productos, pero entonces, mi consejo, o sea, mi consejo desde este punto es conozcan su proveedor, conozcan a quién le están comprando su producto, porque, lastimosamente, hay muchas pruebas, pero no todas son objetivas, o sea, no todas nos van a decir sí, o sea, no te puedes decir sí, ya con esta, a no ser de que la podamos enviar a un laboratorio y eso, pues, generalmente no lo podemos hacer. Pero entonces, si tú conoces quién está detrás de la marca, entonces tú dices, sí, ellos la traen de allá, este es el proceso que hacen, tienen fotografías, saben de miel, conocen de miel, muy importante en este punto resaltar la cristalización de la miel, la miel se cristaliza, o sea, eso es un proceso natural. ¿Y no quiere decir que ya la miel se dañó? No, antes es algo que yo, incluso en las etiquetas lo pongo, es un estado de la miel que se recomienda disfrutar, es algo muy rico, porque ya nos queda como untable, como cremosita, y es como una experiencia diferente en el mismo producto. ¿La miel cómo se debe conservar? ¿En la nevera o a temperatura ambiente? A temperatura ambiente, alejada de la luz directa, en envase de vidrio preferiblemente, porque no vamos a tener migración de ningún compuesto al producto, ya esas son como las características, si las metemos... ¿La miel le gusta o no le gustan las hormigas? Le gusta. Le gustan las hormigas, o sea, que es natural, y es una buena señal de que de pronto la mielecita le guste a las hormigas que tenemos cerca, ¿cierto? Sí, señorita. Listo, ahí vemos entonces que ya van como soltando el juguito a nuestros tomates, también los quesos ya están como empezando a dorar, y me parece importante, Laura, como todo este proceso que hacen con los apicultores, de concientización, de manejo ambiental integrado, y todavía hay mucha gente que no sabe cuáles son los beneficios de la miel. Tú que tanto has estudiado todo lo de la miel, recuérdanos algunos beneficios porque sabemos que son infinitos de usar la miel como endulzante natural. Listo. Entonces, bueno, primero lo que les decía ahorita, la miel no solo nos aporta azúcares, también nos aporta antioxidantes, también puede tener una carga mineral según la zona de donde venga, entonces primero reconocerla como que no es un edulcurante natural. Y algo muy valioso es que ella ya viene como predigerida por las abejas porque ellas transforman el néctar de las plantas empezando por ahí, o sea, es un edulcurante que viene de una fuente muy natural que son las plantas, entonces las abejas recogen ese néctar, le hacen un proceso enzimático, la llevan a la colmena y ya posteriormente nosotros cosechamos. Mira que el proceso es muy natural, no se le hace absolutamente nada. Si se le hace algo, se le debe hacer solamente un proceso de filtrado y ya la miel no se debe calentar, no se debe hacer mezclas entre ellas, entonces es algo muy natural empezando por ahí. Y segundo... Algo que yo creo que es muy importante mencionar, Laura, es el precio de la miel porque sabemos que es costosa pero hay mucha gente que de pronto dice, ay, ven, el mercado compre una miel de tanto, ¿cómo puede estar, no sé, la libra de miel? Bueno, generalmente en este momento los 500 gramos lo estamos consiguiendo entre 22 mil, 27 mil pesos en el momento y eso también es un parámetro importante a la hora de comprar porque vemos muchas veces en varios sitios y se ve mucho en la ciudad que nosotros encontramos las medias pero como está plástica guardia entera a precios como de 8 mil pesos entre los 8, los 13 mil pesos. Y ahí que mencionas el plástico, ¿es chévere conseguirlo en plástico o tiene que ser conservado en vidrio o cómo se tiene que conseguir la miel preferiblemente? Nosotros recomendamos vidrio, incluso de la villa solamente utiliza vidrio para envasar las mieles, cualquier variedad de miel que vamos a envasar. ¿Por qué? Porque el vidrio es un material que se considera inerte, no hay migración del vidrio al producto entonces nos va digamos a ayudar y tampoco hay como que permita el paso de oxígeno, de humedad, entonces nos está protegiendo mucho el producto, lo que no pasa con el plástico, el plástico es un material digamos que puede tener una permeabilidad más alta, que nos puede afectar las características del producto entonces no lo recomendamos en plástico, lo recomendamos en miel. yo veo ahí como que los tomáticos ya van estando listos, de pronto cuál miel te voy pasando. Dale, plázame el dispensador por favor. Listo, y también es chévere tener este tipo de dispensadores que nos embellecen y nos ayudan pues como también a facilitar esa echada, esa inclusión de la miel en las recetas. Sí, realmente este es un producto de la villa también este dispensador, lo manejamos hace ratico ya y es muy bueno porque facilita demasiado el uso. Es hermoso, me encanta. Muchas gracias, facilita demasiado el uso, realmente pues me parece que la receta como entre más picantica mejor, entonces esta también es así, es al gusto. Es otra pregunta que hacen mucho cuando hacemos aquí en Alacarta recetas que son picantes porque sabemos que los paisas no somos tan valientes con el pique. Ajá. De 1 a 10, ¿qué tan picante es esa miel? Bueno, de 1 a 10, considerando pues la variedad de picantes que tenemos en el mundo, le podemos poner un 7. Esto está muy bonito, yo lo voy a ir girando. Dale, ya ahí van a estar. 7 más o menos. Sí, 7 más o menos, pero es lo que te decía ahorita de la explosión de sabores. Aquí encontramos de todo, entonces le vamos a dar ese toque ácido con el tomate, también vamos a tener el picante del ají rocoto, pero entonces ¿qué va a ser el dulcecito de la miel? Va a actuar como barredor. Entonces ahorita lo vas a probar, entonces tú dices ¡ay, está muy picante! Pero entonces ya llega la miel y dice ¡no! Ven que no está tan picante, o sea, ayuda, por eso es como la explosión de sabores. No es invasivo, en realidad el picante no es invasivo, la miel hace que sea muy fácil de, digamos, que consumir. Laura, ahorita mencionabas pues como que sí, que la miel no es un remedio porque estamos acostumbrados a que sí, que tiene tos, entonces le dan a uno mielecita, que entonces es un remedio que de pronto no es tan gustosito, entonces uno le echa miel ahí y de pronto limón como que son los camufladores de sabor, ¿en qué otro tipo de recetas se te ocurre que podemos utilizar la miel? Listo, bueno, empecemos por la miel natural, la miel natural, por ejemplo, yo la utilizo mucho como aderezo de ensaladas, sabe súper rico como aderezo de ensaladas, solita, o la podemos mezclar por ejemplo con pulpita de maracuyá, pulpita de maracuyá, miel y unos toquecitos de limón y queda una vinagreta espectacular, la miel picante también se utiliza como vinagreta para ensaladas, como aderezo súper rico, pero realmente esta miel picante es consumida con carnes, con carne, y preferiblemente que de pollo o salida con cualquiera, con pollo lo consumen demasiado, pero la favorita es miel picante con chicharrón, definitivamente sí, porque es que el cerdo va como muy bien con esos sabores dulces y me gusta porque sí, el chicharrón hemos aprendido como a incluirlo mucho en las recetas, ahora tenemos entonces todos estos ceviches de chicharrón y como una gente que se ha dedicado a así, que hacerlos en cajón, en el barril, bueno, de unas maneras muy diferentes a la tradicional, entonces miren que también es chévere tener esta alternativa de incluirle una salsita dulce como la miel picante y yo mientras que voy hablando voy salivando porque esto se ve delicioso, esos tomates ya yo creo que van estando Laura para que vamos emplatando, y recordanos tus redes sociales es importante para que toda la gente te siga, recuerden que una manera de apoyar a los emprendedores es sencillamente dándoles like, compartiendo el contenido, pero si vamos un poquito más allá, comprándoles y no pidiendo rebaja, cierto, total, y pagando, porque muchas veces los amigos nos piden y nos quedan debiendo y se hacen los locos porque creen que eso no nos cuesta y si nos cuesta. es algo que le sucede mucho al emprendedor, muy bien que lo digas la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, entonces acá ya estamos sirviendo, entonces bueno, vamos a hablar de las redes sociales de la Villa, nos pueden encontrar en Instagram arroba de la Villa guión bajo co, esas son nuestras redes sociales, también se pueden comunicar a nuestra línea de WhatsApp 308-25-52-45 y bueno, ahí los estaremos pues como atendiendo por medio del DM de Instagram o ya bien sea también de WhatsApp, cualquier cosa, no solamente nuestros productos, también todo lo que consideren que quieren saber de la apicultura, no tiene que ser solo para comprar, también nos encanta el tema educativo, entonces lo que quieran saber, cómo hacen la miel, cómo cosechan la miel, por qué es importante, por qué es valioso, cuál es la importancia de las abejas que la mencionamos, cualquier cosa nos pueden contactar también. Y sabes que se me ocurre Laura, que sabemos que la miel es un conservante natural, entonces por ejemplo estos tomáticos, yo creo que si los conservamos en uno de estos mismos frasquitos reciclados de miel, podemos tener tomáticos por muy buen tiempo. Sí, lo importante en este tipo de mezclas e incluso así es la elaboración pues de nuestra miel picante, que lo que le vamos a poner, realmente no tenga mucho contenido de agua, que no tenga mucho contenido de agua, entonces si lo vamos a hacer así, podemos hacer que los tomates se deshidraten lo más que se pueda y ya así lo llevamos a nuestra miel y ya nos queda súper bien. Laura, muchísimas gracias a De La Villa por estar aquí presente, esperamos que todos los televidentes de Mi Parque de Alacarta empiecen a seguir a Laura, le empiecen a pedir porque de verdad que vale la pena este trabajo tan bonito, no solamente por el emprendimiento sino por el medio ambiente, entonces bueno, nos vamos a un pequeño corte y continuamos aquí con más contenido en Mi Parque. ¡Gracias!